Nuevecito, esta canción se llama Corazoncito 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 Ese dolor Nos matará Ella se fue por otro año Nunca, nunca, ya volverá Corazoncito Ese dolor Nos matará Ella se fue por otro año Nunca, nunca, ya volverá No te vas a verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazón Si no la ves No estoy sin tu perdón No te vas a verme llorar Porque te gusta verme llorar No te vas a 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 verme llorar Porque te vas a verme llorar No te vas a verme llorar ¿Por qué? No te vas a verme llorar 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 Vuelvanse, muévete, muévete, vuelvanse ¡Qué rico! Un poquito más duro Que duro Un poquito más duro Que duro Que rico de sabor Sabor, sabor Vuelvanse, 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 vuelvanse ¡Qué rico se baila, baila, la gente duro y baila Padre gente hermosa de bloque, aunque ama ¡Ahí! ¿Dónde se bloque acciona? Salud, salud, pero no se rieca, macho ¡Let's go! ¡Vamos! Todo el mundo haciendo palmas arriba 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 ¡Sabor! 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 ¡Maldita, muñetita! ¡Acaba de llegar! ¡Ey! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Y palmas arriba todo el mundo! ¡Salud! ¡Palmas arriba todo el mundo! ¡Palmita! ¡Palmas arriba todo el mundo! ¡La palma! ¡Palmas arriba todo el mundo! ¡Palmita! ¡Palmas arriba todo el mundo! ¡La palma! ¡Ustedes me siempre bloque! ¡Anquioma! ¿Dónde se bloque Anquioma? Por ahí, por ahí Para Edwin, para Ela De parte de Francisco y Elena A su hermosa Nani Lupita Y la tía Juana ¿Dónde está la tía Juana? Allá, no vino Que traiga a Zingani por favor, ¿ok? Para Nani Lupita ¡Con cariño! ¡Claro que sí! ¡Usa la especial para el bloque! ¡Anquioma! ¡Usa la especial para todos ellos! ¿Ok? ¡Muy bien! ¡Gracias a la colaboración De audio Video Que hoy nos presenta por cierto Lo mejor de los sonidos Por cierto ¡Full Audio! ¡Full Audio! En todo lo que es audio Y video por cierto Adrio Producciones Haciendo los mejores videos Las mejores tomas por cierto Aéreas Grúa Toma Full HD 4K ¡Sí!